Al despertarnos estiramos las aletas. Y los brazos. Después escribimos en nuestro diario de gratitud. Doy las gracias por tener amigos tan geniales. Por un día precioso y por los cupcakes. Después nos preparamos para el día. Nos lavamos la cara, nos ponemos mascarillas faciales... Y nos arreglamos el pelo. Ahora ya estamos listas para salir al mundo. Nos gusta salir a tomar aire fresco. O agua fresca. ¡Wow! ¡Ha sido alucinante! A continuación ponemos rumbo a nuestro trabajo de voluntarias como niñeras. Si nos comportamos de manera adecuada... Oye, ¿dónde te has metido? La tengo encima de mi cabeza, ¿verdad? Ahora refresquemos nuestra magia. Sirena mágica, lejos y cerca, haz que esta mascota desaparezca. ¡Vaya! ¿Cómo ha hecho eso? Y... ¡reaparezca! ¡Y terminamos nuestra mañana con un cupcake personalizado! Sobre todo si es para el cumple de una amiga. ¡Qué rima! ¡Feliz cumpleaños Barbie! ¡Feliz cumpleaños Barbie!